La Bitcoin es una moneda virtual, pertenece a un fenómeno económico digital en el mundo. Surgió en 2009 como una forma de hacer transacciones o inversiones entre usuarios. Es importante decirle que este tipo de inversiones o de monedas digitales se le llama como criptomoneda. Es aceptado entre los mismos usuarios donde no hay intermediación bancaria, privada, ni de banca central o de control de un gobierno. Por lo tanto, ellos hacen las transacciones de compra y venta entre ellos y obtienen ganancias. La unidad de Bitcoin ahorita vale alrededor de 2.700 dólares y se comercializa a nivel mundial alrededor de 500 mil millones de dólares. Dentro de las ventajas es que te puede dar ganancias enormes y también te puede dar pérdidas. La unidad de las ventajas también es que no te pueden congelar e intervenir tus cuentas de inversiones porque no hay control por parte del gobierno. Las desventajas es que no tienes certidumbre jurídica, no hay algo que lo avale institucionalmente o legalmente. Por lo tanto, debe tener un uso tecnológico, una base tecnológica, pero también un respaldo institucional. La unidad de Bitcoin ahorita vale alrededor de 1.000 dólares.